Y ahora nuevamente, para el Perú y el mundo, el sonido Rominal, la nueva generación, ¡Muyo Bamba Capital! ¡Qué rico! ¡Hey! 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 ¡Mira pues Doña Hermichita o Doña Cotita! ¡Ya están saliendo a bailar su pandilla y a vuelta! ¡Es que no le aguantan su ricurita! ¡Mamala yo que se imprudiera! Y ahí a vuelta cuando le revintan su hielo, así no le pisa, pisa su lapa. ¡Uy! ¡Pedrito Pulqui! ¡Vamos a comer Juárez! ¡Con esa pierna de gallina chancasapa! ¡Mamala yo como quisiera estar levantando esa pierna! ¡Vamos a mi selva! ¡Todos a bailar! ¡Ritmo de pandilla en la fiesta patronal! ¡Vamos a mi selva! ¡Todos a bailar! ¡Ritmo de pandilla en la fiesta patronal! ¡Aquí no yo mamas! ¡Allen Tarapoto! ¡Rioca y Urimaguas! ¡Iguitos a pie! ¡Bucalpa y Juancuy! ¡Vamos! ¡Vamos todos! ¡Bainemos pandilla en la fiesta de San Juan! ¡Comiendo los juanes! ¡Comiendo el tacacho! ¡Con su rico surin! ¡Con su rico surin! ¡Con su rico en chicha! ¡Comiendo los juanes! ¡Comiendo el tacacho! ¡Con su rico surin! ¡Con su rico en chicha! ¡Aquí no yo mamas! ¡Allen Tarapoto! ¡Rioca y Urimaguas! ¡Iguitos a pie! ¡Bucalpa y Juancuy! ¡Vamos! ¡Vamos todos! ¡Bainemos pandilla en la fiesta de San Juan! ¡Y ahora! ¡Vamos a Chimachagua frita! ¡Sacándole chispita con tu modo de bailar! ¡Danzando! 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 ¡Alzando ya la pollerita mi charaprita! ¡Y agárgate que ahí me voy si no me caigo! ¡Eso! 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 ¡Vamos mi huambrita! ¡Vamos a Chimachear! ¡Ansa la pollerita! ¡Date tres saltitos! ¡Vamos mi huambrita! ¡Vamos a Chimachear! ¡Ansa la pollerita! ¡Date tres saltitos! Sáquale chispita, moviendo cintura, moviendo cadera, eres muy sensual Linda charapita, mujer muy bonita, eres coquetona, me encanta tu bailar Linda charapita, mujer muy bonita, eres coquetona, me encanta tu bailar ¡Eso, primito! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, machita! ¡Vamos, cumbita! ¡Balemos, pandilla de mi tierra! ¡Oye, Vigilio! ¡No estés postezando, ya va a caer como era postizo! ¡Rapico! ¡Sácalo a bailar a Donatrichi! ¡Ya la ha agarrado al sueño! ¡Nadie está cabeceando, ya le va a fumar a Tajo! ¡Para todas las colonias simpáticas en el Perú y el mundo! Vamos a mi selva, todos a bailar, ritmo de pandilla en la fiesta patronal Vamos a mi selva, todos a bailar, ritmo de pandilla en la fiesta patronal Aquí en Moyo, vamos, hay en Tarapoto, rioca y orimamuas y quitos a pie Bucata, cuacuy, vamos, vamos todos, bailemos, pandilla en la fiesta de San Juan Comiendo los juanes, comiendo el tacacho, con su rico suri, con su rico chicha Comiendo los juanes, comiendo el tacacho, con su rico suri, con su rico chicha Aquí en Moyo, vamos, hay en Tarapoto, rioca y orimamuas y quitos a pie Bucata y cuacuy, vamos, vamos todos, bailemos, pandilla en la fiesta de San Juan Somos tus amigos del sonido, RON, RIN, RAN Vamos, bendito fulgi, esta es tu inspiración Moyo, vamos, bendito fulgi, esta es tu inspiración